7.32 minutos, gracias por despertar con nosotros, está planeando este domingo, no se descarta la posibilidad de lluvia, la buena noticia es que las temperaturas van a estar muy agradables en el transcurso del día, la temperatura actual en el centro de Monterrey se encuentra marcando los 23 grados centígrados, un amanecer que hemos tenido, bueno, muy agradable para todos los que están despertando, ya háganlo con mucho ánimo, la humedad del 89%, el viento en calma y la presión en 1.012 milibares, para el día de hoy se espera una máxima de 31, una mínima de 21, como se lo comento, la posibilidad de lluvias intermente eléctricas sigue presente para la región, estas condiciones se extienden para el inicio de semana, temperaturas que va de los 21 grados como mínima máxima de los 30 para el día lunes, para martes y miércoles continúa, bueno, las lluvias sobre la región se podrían hacer presentes con unas mínimas de 22, máximas entre los 30 y 31 grados centígrados, nuestra mitad de semana, cielo más cerrado para el día miércoles con una mínima de 22, una máxima de 30, jueves 29 como máxima, mínima de 21 y para el día viernes una temperatura de 26 como máxima, mínima de 21 y continúan las condiciones de lluvia y de cielo cerrado para la región. ¿Qué pasa en la imagen de satélite? Bueno, pues tenemos tres sistemas importantes que nos marca aquí en la imagen de satélite, están los remanentes de Lorena que dejan lluvias para la península de Baja California, se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de Bahía Magdalena de Baja California, esta zona hace que inyecten humedad adicional y no se descarten las lluvias como podemos también ver en el occidente del país, se encuentra la nubosidad presente al igual que en el sur y sureste del país, esto es debido al lado tropical número 18 que se localiza sobre Tabasco y Chiapas que origina los días nublados sobre esta región, también los remanentes de la depresión tropical número 8 sobre esta región, hace que haya una atmósfera inestable para el noreste del país y que las lluvias continúen, también hace que para los próximos días inyecten humedad adicional sobre la región y continúen las lluvias y los cielos nublados para que se vaya preparando con el paraguas y lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus planes. Por otra parte en el territorio tejano Macal en 31 grados como máxima, la posibilidad de lluvias y tormenta eléctrica no se descarta, para Dallas 37, Saltillo 24, Acapulco 32, Veracruz marcando una máxima de los 30 grados centígrados, en Cancún máxima de 30, Guadalajara con cielo cerrado una máxima de los 20, Chihuahua 29 y Tijuana con cielo despejado marcando una máxima de los 29 grados centígrados, Hermosillo 31, Mazatela 29, DF 22 grados, continúo la posibilidad de lluvias, Torreón 32, San Antonio 31 como máxima, Laredo en el territorio tejano marcando los 32 grados, Houston 33, medias de igual temperatura de 33 grados y Oaxaca una máxima de los 27 grados centígrados. Por otra parte la salida del sol la tuvimos a las 7.24, la posibilidad de ser a las 7.51, lo que nos va a tratar de luz solar de 12 horas con 27 minutos. La fase actual una luna nueva de entrada del jueves 5 de septiembre a las 6 con 36 minutos y dará cambio a un cuarto creciente este jueves 12 de septiembre a las 12 con 8 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, ya lo sabe, una semana con cielos nublados en contraste con semanas pasadas para que lo vaya preparando y si va a salir de casa a manejar con mucha precaución ya que las lluvias hacen que los accidentes se incrementen, pero continúe con nosotros en las noticias fin de semana.